Muy buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, compañeros transportistas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Por el bienestar de las familias seguimos sumando voluntades al proyecto ganador del Tercer Distrito Federal. Este lunes 11 de mayo comenzamos nuestra sexta semana de campaña, sexta semana de trabajo y esfuerzo conjunto que nos han permitido recorrer los municipios de Guixilab, Tepoztlán, Tlayacapan, Planipancla, Totolapan, Atlaclaucan, Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapicla y Cuautla. En estos recorridos hemos encontrado reclamos, peticiones, demandas sociales, pero sobre todo hemos encontrado ciudadanos con ganas de colaborar, mujeres y hombres decididos a no tolerar más la corrupción, pero también a trabajar de la mano del gobierno para superar los problemas que a diario enfrentamos. Servicios públicos, seguridad, falta de empleo, falta de transparencia de los servidores públicos son la constante que me encuentro en el contacto con la gente del Tercer Distrito Federal. Por ello, es que al hablarles de un compromiso serio con las familias, al decirles que su voz será mi voz en el Congreso de la Unión, ahí en su casa, en la calle, en la plaza o la reunión que visito, también encuentro una franca respuesta de la gente que por sí misma, por convencimiento personal y social, decide unirse a este proyecto que es de todos. Por lo anterior, hoy les grato presentar a todos ustedes, mis amigos de los medios de comunicación, y así a la opinión pública, a este importante grupo de representantes y líderes del transporte público de pasajeros de la región oliente del Estado. Son tres agrupaciones encabezadas por don Óscar Nájera Román, presidente de la Nueva Generación del Transporte de la Zona Oriente. Asimismo, nos acompaña el licenciado Caceli Jiménez Pérez, quien encabeza la Federación Democrática del Transporte Morelos. Ambos líderes transportistas hoy nos expresan su respaldo hacia este proyecto de trabajo para el tercer distrito federal. El compromiso que hoy asumimos con una servidora como diputada federal será interlocutora con el gobierno del Estado para vigilar el cumplimiento en su totalidad de la minuta que se establece en el proceso de regularización del transporte de Morelos. Será pegado a derecho y sobre todo en beneficio del gremio de choferes y permisionarios. De igual manera, es una realidad que debemos de trabajar en la modernización y mejoramiento del transporte público, por lo que también asumo la responsabilidad de gestionar y etiquetar recursos federal para invertirlo en proyectos como la construcción de terminales, paraderos y paraderos dignos, además de un financiamiento para el mejoramiento de las unidades de transporte público de Cuautla y la región orienta. Muchas gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Buenos días, soy Caceli Jiménez Pérez, asesor público de la Federación Democrática del Transporte Novero y les informo que con la anuencia de su presidente René Jiménez Aquino y a nombre de todos los integrantes de la misma federación hago del conocimiento que estamos en apoyo total a la diputada Lucía Mesa diputada general por el tercer distrito y que desde el día de hoy nos vamos a las casas de todos los integrantes para que se sumen en su totalidad el apoyo porque hemos conocido de la humildad, de la honestidad con la que se maneja la ahora candidata Lucía Mesa y de antemano le hago de su conocimiento a Lucía Mesa que no dudamos en que usted ya no, nosotros tiene de cuenta con el apoyo al 100% Rosas por el cáncer de mama eso significa que todas las unidades ya van a traer su gracia ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 El protectedo es nuestra contertora n IDINGG Gracias.